La ópera prima del director Hato y Viveros Se estrenará el 8 de noviembre en salas de todo el país En entrevista con Notimex, la primera actriz Diana Bracho Habló sobre la película con la que Hato y Viveros Egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica Se da a conocer como director y guionista Es una historia entrañable que se fue modificando Era muy diferente y acabó siendo un road film de una chica española Que viene buscando a su padre, buscando sus raíces, buscando su historia Y al buscar su historia se encuentra con muchas historias de la Ciudad de México Sobre Josefina, su personaje, Diana Bracho explicó que se trata de una mujer desposeída Acabada y deprimida Entrañable el personaje mismo, yo creo que es un personaje muy conmovedor A mí me conmueve muchísimo Pero también actoralmente es el personaje que me ha dado un reto muy importante En mi trabajo actoral Que es romper con muchas cosas Bueno, con muchos estereotipos que yo no he creado Pero que tienen sobre mí las gentes que hacen cine La actriz, con poco más de cuatro décadas de trayectoria artística Afirmó que es un placer trabajar con jóvenes talentos Pues su pasión y arriesgue generan proyectos únicos Me parece muy interesante combinar La edad, la experiencia y lo que uno va cargando El bagaje que uno va teniendo en la vida Con la pasión, con las ganas de hacer cosas Con las ganas de romper, con las ganas de inventar, de proponer Sin ningún compromiso más que con uno mismo Mi Universo en Minúsculas es un film que forma parte del programa de óperas primas Del Centro de Capacitación Cinematográfica Con información de Nancy Mora e imágenes de Jaime López Notimex